Venezuela realizó este domingo un simulacro de elecciones para aprobar los sistemas de votación y engrasar la maquinaria de los partidos políticos a poco más de un mes de los comicios regionales y locales en el país. La jornada, calificada de éxito por el Consejo Nacional Electoral, contó con la participación de la mayoría de la oposición y la presencia de organismos internacionales como el Centro Carter, que evalúa la posibilidad de desplegar una misión de observadores durante las elecciones. Pero, ¿qué expectativas tienen los venezolanos ante estos comicios? Es importante siempre participar en todas las oportunidades que nos da el CNE de validar nuestro voto. No voy a participar en absoluto porque realmente no creo en ninguna de estas elecciones, no creo en su transparencia y no creo que en realidad esto vaya a arreglar los problemas que estamos viviendo aquí en Venezuela. Pese a ser solo un ensayo general, miembros de la oposición y organizaciones civiles denunciaron diversas irregularidades. Entre tanto, crece la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Unión Europea. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha provocado un gran enfado en las filas chavistas al declarar que lo que legitimará las próximas elecciones será el informe final de los observadores europeos. El presidente del Consejo Nacional Electoral ha exigido disculpas a Borrell y ha agitado la amenaza de impedir la presencia de la misión europea. Ningún país autorizaría la presencia de una misión internacional donde su jefe, su líder, su autoridad expresa que ellos vienen a Venezuela a apoyar una parcialidad política. Nadie lo acepta. Nada está absolutamente definido y cerrado. Las elecciones del 21 de noviembre se realizarán en medio de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela.